Derechito albicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del manga de No me jodas Nagatoro, no me jodas Nagatorito, no me jodas Nagatoro Número 1 de la editorial Ibrea Argentina, junto con el unboxing de dos sobrecitos De la colección número 26 de Fortnite Poder degenerado, poder desatado, poder desquiciado De Goku Super Saiyajin modo Dios Completamente transformado, completamente con varias versiones del Gokuyon y del Vegito Arre, ¿por qué les cambiaba el nombre? No lo importa, vamos a estar reseñándote una comedia romántica Que a muchos argentinos les va a encantar porque hace falta comedia, hace falta romance, hace falta Nagatoritos en la Argentina Y antes de comenzar con esto, claro que sí, queremos saludar a nuestros seguidores de la semana Queremos mandarle un mega saludazo para Silvia Ontiveros que nos escribió en los comentarios Recuerden comentar siempre debajo de los videos para que quede anotado después de cada uno de los videos También un mega saludazo para Felipe 26, 11 Otro mega saludazo para Tiziano Gobernatore Y para los que nos escriben a diario Pero, 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 ustedes se estarán preguntando ¿Qué tiene especial esta comedia romántica que no tengan otras del mismo estilo o con la misma estructura? Ya lo vamos a ver a continuación Y antes que nada, no, 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 no hay patrocinadores tampoco en esta ocasión Bueno, sí, si hay patrocinadores, claro que sí El recesino nunca se cansa, nunca se rinde Y tenemos, nada más y nada menos que A ver si lo encuentro por acá Bueno, no, no, no hay patrocinadores Ah, pero sí queremos recomendarte que te compres Si sos fanático de la Coca-Cola Fanático de las bebidas de FEMSA De Argentina, se llama FEMSA Bueno, tomate esta Tomate las nuevas reciclables Las nuevas retornables En realidad no es tan nueva Pero hay unos nuevos envases Hay nuevos envases para que te lo retornes con de todo Y compres tus gaseositas preferidas Al mejor precio Claro que sí Te lo envían a tu casa Si sos un cheto que compra más de 1500 en gaseosa Que hoy en día ya no es nada Para muchos Pero bueno, pero bueno Te puedes servir y puedes ahorrar para comprar Cartas o mangas Avísale a tus viejos Pero bueno, después de ese chivo súper gratis Súper de la nada Vamos a decir que Bueno Ibrea sos Ibrea sos cagón Ibrea sos tremendo cagón ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué tan agresivo al Deadpool? ¿Por qué? Bueno Resulta que Antes de No me jodas Nagatoro Que es uno de los títulos más geniales De la life De la vida Habían varias series Habían varias series De comedias románticas Apuntadas al mismo público Con la misma estructura Con el mismo tipo de humor Pero, 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 pero Ibrea dijo No, no, no No queremos personajes Con dos cabezas de enanos No queremos personajes Que tengan Cuerpos voluptuosos Naturalicemos chicos Naturalicemos chicos y chicas Los cuerpos De diferentes formas De diferentes géneros Naturalicemoslos Para que Puedan haber comedias románticas Me estoy yendo al pasto Claro que no Para que puedan haber Comedias románticas Que pueden ser más llamativas Pero, pero, pero Bueno Ibrea dijo No, no voy a traer esas series Que ustedes pueden encontrar En nuestras RDS ediciones En el canal Van a encontrar justamente Esos mangas Que no te los trae Y no te los va a traer nunca Ibrea Y amigos Pero bueno Tampoco Panini Así que no es solamente Una patada Puf No es una patada Futbolera ibrea Es una patada Futbolera A la sociedad A la sociedad Lectora mangaka De Argentina Pero bueno No nos dieron Esas comedias románticas Que nosotros ya te imprimimos Algunas en RDS ediciones Lo puedes encontrar En nuestro canal Pero Si nos trajeron No me jodas Nagatoro Que tiene de especial No me jodas Nagatoro Que puede tener de genial Para que vos lo quieras leer Bueno Te lo vamos a contar A continuación Para empezar Vemos que este es uno De los pequeños tomos En formato V5 Que quedan en la editorial Ya todos están viniendo En formato V6 En formato Muchos más grandes Muchos más copados Pero este al menos No como Bleach O con otras series O como otras series Descatalogadas Vienen con sobrecubiertas Viene con sobrecubiertas Que está bastante bien De la misma forma Del mismo formato Que vendría a verse A venderse En Japón Vemos entonces Del lado de la portada Vemos a la protagonista Con una sonrisa Bastante confianzuda Vemos que es una chica Morochiña Con Mirá Con piercings Es bastante re punk Pero es re pibita Es re pibita Y es una piba De primer año De secundaria Así que esta comedia Sucede en la secundaria Vemos del otro lado Y hay un pequeño Forcoma Donde Donde Las pequeñas Kohai Que es como en Japón Se dicen A las chicas menores Que vos Cuando vos sos mayor O sos mayora O sos mayorax max Mayor mask Cuando alguien es merco Lo llamas Kohai Y vos sos un senpai Si sos De un año más grande O si sos De un año más Trabajando en la misma Compañía Sos su senpai Pero bueno Entonces la pibarda Va a estar molestando A su Al chaboncito De segundo año Que con cositas picantes Con chistes picantes Pero aún así Van a ser bastante tiernos Pero bueno Abriendo ya el tomo Abriendo ya el tomo Y esto no es para tomárselo Nada en serio Esto no es como nuestros Guía de Guía de como no hacer Una crítica de cine Acá lo vamos a hacer Totalmente Totalmente random Así que no se preocupen No se lo tomen en serio Abriendo una vez La sobrecubierta Vamos a ver que En Solap Entre Solap y Solap Los dos se están viendo Así De espaldas De espaldas Porque se están sintiendo Este con una postura Bastante temerosa Con una postura Un poquito encorvada Medio tapado Medio cobarde Y ella como una Pibarda así Bastante recta Bastante decidida Pero no tan No tan recta Ni tan abierta Con sus emociones Eso lo vamos a estar viendo A lo largo de esta Comedia romántica Bueno vamos a ver Entonces que Una vez abierta La sobrecubierta Vemos un pequeño sketch Un pequeño sketch De la protagonista Y sonriente Dibujada Ya vamos a ver Por qué está En este estilo Y acá la vemos Con otra sonrisa Más pícara Más pícara Que bueno Que personaje pícaro Que personaje pícaro Inserte nombre Y está bastante Bien dibujado Más o menos así Es como dibujaría El mangaka Antes de perfilar Por completo La serie Va El dibujo Vamos acá Lo mismo que hice No me jodas nada a toro Y ahí lo abrimos Bastante maleable Maleable Como para leérselo En el colectivo En el baño En el sauna no Porque se te dobla el manga Pero bueno Ahora si Arranquemos Arranquemos con esta aventura Uy se me están cayendo Las coca colas encima Bueno arranquemos Con esta aventura No me jodas nada a toro Número uno El creador O creadora Nanashi Vamos ahí Que la pibarda Estaba molestando A su senpai Al igual que En otra serie Para empezar Vamos a ver Al protagonista Yendo a la biblioteca Porque se siente ahí Más solari Más tranquilo Para poder estudiar Dibujar Y hacer sus cosas Pero se va a encontrar A varias pibardas En el camino Varias de ellas Son las que conocemos En Japón Como las gals Como las pibas Más ruidosas Las pibas que están Preocupadas Por con cuantos Chongo salen Que actorcito Que actorcito Está más bueno Que el otro Que cosas pasó En el drama Del episodio pasado Y entonces Cuando a él se le caen Sus prototipos De mangas Ellas empiezan A levantarlo A leerlo Y dicen Esto es mejor Esto es mejor Que One Piece Empiezan a joderlo Pero Se queda una Ahí Mientras las otras Se van a ver Pibes Una que Lo mira fijamente Lo mira ahí Riendo Diciéndole que Ay mierda Sos mi senpai Porque tenés un año Más que yo Vieron que Ese es el tipo De cultura Que tiene Japón Pero bueno La onda Es que Empieza a burlarse Primero del arquetipo De héroe Que está dentro Del manga Que él dibujó Diciendo ¿Cómo puede ser? Dibujaste a alguien Proyectándote Pero él es valiente Y vos sos alto virgo Recuerden chicos Preguntarle a su padre ¿Qué es un virgo? Y les va a decir Y seguramente su padre Te lo va a decir Es alguien que no es De Sagitario O que no es de Géminis Pero bueno Él está todo vergonzoso Él sabe Va Él lidia con el bullying Él lidia con las molestias De otros compañeros Haciéndose huevito Tapándose por completo Pero entonces Nagatoro le dice Vos ves que tu personaje Le toca a esta piba Pero vos no lo harías En la vida real A ver Hagamos la misma posición La misma situación Que tu manga Y bueno Es ahí cuando Le dice Dale acércate Tocame el pelo Tocame el pelo Dale Y él no puede No puede Es esquivo Y él dice Ah es esa reacción Es esa reacción De virgo Es esa reacción De virgachu Nunca tocaste a nadie Nunca atrapaste Un pikachu Y ahí Le pone esta cara De desquiciada Como si Marik Estuviese a punto De invocar El dragón al lado De Ra Uy termina referencia Del 2005 Pero bueno Y lo hace llorar Lo hace llorar Huleándole Vulnerándolo Por completo Pero a su pobre Corazoncito De artista Y se va Diciéndole Chao Senpai Pero 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 Mientras Esto pasó Mientras el primer Encuentro Entre la Entre comillas Diabólica Chica Y el artista Acá vemos Un pequeño Esto no sale En el Esto no salía En la revista Chicos Esto no salía En la revista Que se publicaba De este manga Esto lo vemos Solamente en el manga Donde ella dice Uff Se me fue la mano Y se le empieza A latir el corazoncito Este encuentro O sea Toda esta Toda esta forma De acercarse Molestándolo al pibe No es una justificación No caigan en ese Rabbit hole Chicos Todo este encuentro Es como una forma En la que ella se acerca Por primera vez A este A este chaboncito Pero bueno Al día siguiente En el capítulo siguiente Vamos a ver que El chabón Está completamente Ahí perturbado Pensando en como La otra piba Le estuvo molestando Como lo estuvo acosando Pero se vuelven A cruzar Nuevamente Las otras amigas Siguen de largo Pero ella se queda Ahí para perseguirlo Y es así como Se lo encuentra En el taller De dibujo En el taller De arte Del colegio Ahí está Mirá Están solitos Y se da cuenta Que él es dibujante Dice Oh senpai Dale Dibujame Dibujame ahí En el escote en B Y él dice No 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 hace falta Ah dale ¿Querés acaso Que me quite la ropa Para dibujar? No 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 Está bien No te quite Te voy a dibujar Y así lo convence Pero él Está nervioso Hasta que empieza A meter El lápiz Para poder Eso sonó horrible Para poder dibujarla Y la hace así Porque es la primera vez Que vea la cara A una piba A una chica Es la primera vez Que está solo Con una chica Pero ella le dice Ah dale Por dibujarme Te voy a dar Un premiazo Cerra los ojos Cerra los ojos Que va a venir Algo genial Y puf Le golpea el análisis Y empieza a burlarse Nuevamente ¿Acaso creíste Que te iba a besar Asqueroso? ¿Acaso creíste Que te iba a tocar Por este dibujo choto? Y le dice No 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 Claro que no 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 Es lo que esperaba Andate Andate de una vez Y dejame con mis sentimientos De flor de piel Pero ella juega con él Se burla de él Lo hace llorar Le regala un pañuelito Y se larga Y nuevamente Acá vemos el encuentro Dice Oh Se me fue la mano de nuevo Tutun 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 Porque parece que A pesar de que ella Sea burlera Que a pesar de que ella Sea Barra brava De la Ah no voy a decir De que equipo Es barra brava Empieza a perseguirlo Empieza a decir ¿Quieres salir conmigo Senpai? Así como Esa otra serie Que te dijimos Que estaría buenísimo Que lo publiquen en Argentina Pero que no lo van a hacer Porque somos cagones Dice Que era joda ¿Acaso creíste Que te iba a salir con vos? Era joda 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 Lo empieza a golpear Lo empieza a golpear Y él dice No 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 Basta Basta Lo tira al piso Y lo hace pi Lo hace polenta Lo tira al piso Sin más Pero acá vemos entonces Él Detrás de Porque él está tan acobardado Y él recuerda Como antes también lo jodían Como él también tiraba A defenderse Alejándose de todos Pero ella dice ¿Qué pasa? ¿Acaso te gusto? Dale Tranquilizate ¿Cómo puede ser que te guste? Si soy repibarda Y él dice No 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 me gusta Pero me molesta Que me jodas Y si A veces me enojo Pero bueno Entonces le pregunta Por primera vez ¿Cuál es su nombre? ¿Qué nombre tiene ella? Y acá Recibí en el capítulo 3 Sabemos El nombre de nuestra parejita Bueno El chabón todavía no Pero ella sí Su nombre es Naga Torito Naga Torito Es el nombre De la morergia Pero bueno Naga Torito Entonces Le toca al pechito Le dice que A ver Bueno Que no le interesa saber su nombre Que solamente lo va a llamar Senpai siempre Y es así como pasamos Al cuarto capítulo Donde En el cuarto capítulo Él por fin está solo Dice Al fin Me compré este manga De Scrambles Shining Que es obviamente una parodia A Tulabru O a Seriz Por el mismo estilo Dice que en este tomo En el último tomo Por fin Aparece El episodio Donde se van a jugar Con el agua O sea Hay episodios donde se van a la playa Hay episodios donde se van a las aguas termales Por fin va a haber un poco de curvas Pero Naga Toro Lo está espiando Y él dice Ah no 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 es lo que pensás Dice Si sos un pervertido Va Acá me encanta Porque esto no es sos un pervertido Como dicen un par de páginas atrás Acá está bien argentino Dice Ah Estás viendo algo cochino Algo cochino Dice No 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 estoy viendo nada cochino A ver Dejame ver ¿Eh? Te gustan las tetas Senpai Te gustan que te toquen Y acá cae uno de los tropos Más usados De este tipo de comedias Románticas Donde el chabón Sin querer Termina tocando Una parte De la chica que le gusta Pero acá ocurre lo contrario Y es la pibarda King King Sin querer Le toca al Paco Le toca al Paco A nuestro chabón Y dice No 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 O sea Y es una situación Súper vergonzosa Para ella Claro que sí Pero ella Como es la que tiene El control De la situación Nos va a Va a tratar de dar Ese giro De que todas las cosas Que a ella le avergüence Porque es una piba Recuerden que es una piba Chicos Ella va a decir No Así que a vos te molesta A ver si podés Bancártela Y ella va a retrucar Va a retrucar Para avergonzarlo Al senpai Y que no caiga ella En que bueno En que ella termine avergonzada Y es así como Vamos a ver que Nuevamente La hace dibujarla Nuevamente Están a solas Nuevamente Ella empieza a acosarle A molestarlo Para chuparle la sangre Pero Se le va a terminar Tirando encima Y antes de Bueno El remate de este chiste Está buenísimo Así que vamos al siguiente capítulo No te quiero Arruinar los chistes Esto Esto está buenísimo Porque por más que vos sepas Lo que sucede Capítulo tras capítulo Por el título Del episodio Lo gracioso Es como van interactuando Porque Vamos a pasar Al episodio Donde El chabón Va a ver que Nagatoro A ver si ya nos lo pasamos Está con sus amigas Está con sus amigas Saliendo con otros chaboncitos Del colegio Pero ella no les da bula No les interesa A esos chaboncitos Solo quiere molestar Y solo se ríe Cuando está con este pibe Entonces ahí vamos a darnos cuenta De que esta dinámica Que están teniendo ambos Es algo de ellos Nada más No es algo Que pueda suceder Con otras personas Y esto a la vez Justifica el hecho De que vos estés comprando Este manga Y que estés leyendo Esta historia Porque esto no es algo Que suceda Totalmente En la vida real Sino es algo Que sucede solamente A Nagatorito Y a nuestro dibujante Más o menos Más o menos Porque después Alguno va a decir En los comentarios Che pero es cierto Que las pibas te molestan Cuando gustan de vos O es cierto Que te tiran la mochila Cuando gustan de vos O es cierto Que llaman a la AFIP A la policía Y al FBI Si gustan de vos Narre Pero si Pero si Bueno entonces acá Vamos a ver que La historia de No me jodas nada a toro Es eso La historia de una pibarda Que trata de acercarse A su senpai A un pibe más grande que él Siendo burlenta Siendo grosera Y siendo bien mendocina Ah porque decía Lo de mendocina Dios que Pero bueno Pero bueno Si Pero en fin No me jodas nada a toro Entonces está siendo publicado Por Ibrea Argentina Y si estás en España También vas a tenerlo Y otras ediciones Tiene Ibrea Tiene la nueva edición Derrame en medio De puesto loble Spy Family Que también está Spy Family Me gusta mucho El color No sé si es un color Plateado lunar Me parece que tienen ahí Medio metalizado En sus sobrecubiertas Es buenísimo Y tenemos a Konosuba Haikyuu Que lleva por el tomo 13 To your eternity Shigokuraku No lo leí Pero bueno Es un manga Bastante rápido de leer Bastante simple Bastante divertido Y esperamos Esperamos Bueno Encontrarnos más Manguitas Así De comedias De comedias Y de romance En el país Además de la acción De siempre Y de la nueva Redicción Redicción De Bleach Pero bueno Ya a los que se bancaron Esto Porque sabemos Que el video Estos videos Estos videos Estos videos De random De Apple Comics Son como Bastante híbridos Por un lado Tenemos reseña Y por otro Abrimos sobrecitos Los que estaban esperando Los sobrecitos Chicos Nosotros no nos enojamos Si querés saltearte el video O adelantarlo O ponerle X2 Hacelo con total confianza Comentanos debajo del video Cuál es la carta que más te gustó Del unboxing O cuáles ya conseguiste Y En serio En serio Adelanten el video No se preocupen Y los que les gustan Los mangas Bueno ya pueden cortar el video Porque ya le dimos el manga Queremos saber tu opinión Queremos saber si ya te leíste Esta obra Si te gustan estas comedias románticas O si a tu tía le gusta Pero bueno Vamos por La parte de Los sobrecitos De Fortnite Número 26 De Goku Que ya nos salieron Muy buenas versiones De Goku Vamos a ver si Todavía faltan Más versiones De Vegeta Y que más Que más Que te puedo decir Esta semana nos dimos cuenta Hicimos un par de masos geniales Nos dimos cuenta De que en las redes Llegamos casi a 3 millones de personas 3 millones de personas Entre todas nuestras redes No se lo digan a nadie Pero 3 millones de personas Es una locura total Y lo bueno es que Bueno Lo bueno es que todavía No saben que Nos gustan Las cartas de Fortnite Pero si Es una locura 3 millones de personas Igual en un país De 80 millones Es como 3 millones No hay nada Pero Pero bueno Sigue siendo bastante Arranquemos con la primera carta De extraterrestre Al resistencia De 885 Tiene esta Pose de Naruto Haciendo el extraterrestre Un paso de baile Bastante raro Bastante raro Como lo haría Nuestro Maestro Pero bueno La siguiente carta La siguiente carta es El Sword of Kusanagi No se si el Sword of Kusanagi Es la espada que utilizaba Sasuke La que utilizaba Sasuke Ya en la temporada De Shippuden Pero bueno Tiene 950 puntos de ataque 815 de resistencia En la carta 4144 1417 Vamos por la siguiente Y es una brillante Es una brillante Más genial Uy Más genial Que las dos cartas anteriores Mira como brilla Es la Anteia La Anteia Con el pelo rosa Bien bronceada Con unos 865 puntos de ataque 920 de resistencia Y 695 de tecnología Es la carta 4410 de la colección Está bastante copado El efecto brillante Que tiene de fondo Y la siguiente carta Que nos encontramos Es La mochila Si es Kavenger Satchel Que ya lo tenemos Ya es la segunda vez Que tenemos esta mochila Con 880 puntos de tecnología O sea Esto Lo puede utilizar ella Tranquilamente Y vamos por la última Carta de este sobre Que es El Pico Tree Splitter Con Tipo tijereta Con 825 de ataque Y 960 de resistencia Está bastante bien Es un pico Un hacha medio nórdica Me sirve Pero bueno Ya tenemos Una nueva carta brillante En esta colección Vamos por La siguiente Fortnite Número 26 La saga de Goku Del Poi Vamos a Ver Me pregunto Si saldrán cartas De Overwatch Ya que Nuevamente Con la salida De Overwatch 2 Se puso de moda Sería bueno Para una colección De cartas El Overwatch Pero bueno Vamos a preguntar A nuestros amigos De Flash Gondor O A ver si Sale algo De Overwatch Pero bueno Acá ya Uy acá ya me di cuenta De algo Están marcadas Algunas figuras Algunas cartas No sé si se pueden notar En el video Y esto nos dice Que va a haber O metalizadas O brillantes En estas dos Miren Estas dos Las voy a dejar acá Ya siento Que son brillantes Ya siento Que tienen algún Efecto Pero bueno La primera carta Que nos encontramos En este segundo sobre Es el Puppet Un vinilo musical Con 840 puntos De resistencia Bastante bueno Bastante copado Seguido por Y ahí tenemos La brillante Que es TROVAC P6 O VEIGI Con 840 puntos De ataque Y 980 De tecnología Nada mal Nada mal Aunque ya lo tenemos Y la siguiente Es una metalizada Una metalizada Que es Anderson Pack Ya tenemos HPP No es el de Whatsapp Pregúntale A tu mamá Si es el de Whatsapp Pregúntale A tu papá Si es el de Whatsapp O a tu tía Si es el de Whatsapp O a tu profesor Si es el de Whatsapp Bueno Le paso Pregúntales a todos Si conocen La red de ese cine Pero bueno Tiene 900 de ataque Y 830 De tecnología Bastante bien Este sobrecito Pero esto me deja pensando Las últimas dos cartas Van a ser brillantes Entonces Vamos a Aperiguarlo Y La primera Que nos encontramos Es Claro que si Una metalizada Se los dije Es la Holy Striker Con 855 puntos De ataque 880 No 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 885 tecnología 855 de ataque Y 760 de resistencia Nada mal Me gusta mucho Su efecto De fondo Metalizado Y la última Es Les dijimos Otra metalizada La hair stopper La para Corazones O la Detiene Corazones Puede ser Con 940 puntos De ataque Está genial Está tremenda Tiene el pelo Todo Hecho chicle Como me encanta Y el fondo De color Menta Con 940 puntos De ataque Es una de las cartas Más geniales De este sobre Pero entonces Vamos a ver Que en el primer sobrecito Tuvimos Una brillante Muy genial Y en el segundo 1 2 3 4 cartas brillantes 4 cartas brillantes En un solo sobre Si ya me sorprendí En el sobre Que nos salió 2 cartas de Goku Vean el video anterior El manga anterior Que reseñamos Ahora si Que nos sorprendimos Completamente Con 4 cartas Metalizadas En un mismo sobre Wow Sumo ser recién Esperamos que esto Te haya entretenido Hecho pasar del rato Hacer te olvidar Que el fin de semana A largo Es algo que solo se disfruta Con Mirá O con familia O con amor Y nos vemos En una próxima ocasión Llenando siempre Derechito al vicio Muchas gracias por leernos Por escucharnos Por escribirnos Y comentarnos siempre Que mangas te gustan Que colecciones de cartas Te Son tus favoritas Y nos vemos En una próxima edición Llenando siempre Nuevamente Otra vez Mil veces Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio